¡Segar conmá! ¡Segar conmá! ¡Segar conmá! Y mi corazón, idiota, siempre brillará, y mi corazón, idiota, siempre brillará, y mi llorará. Ahora vamos a escuchar, oye, que canten los de este lado, dice... La noche más linda del mundo, que ha pasado yo contigo, que noche, que noche, nunca la olvido. La noche más linda del mundo, que ha pasado yo contigo, que noche, nunca la olvido. La noche más linda del mundo, que no la olvido. La noche más linda del mundo, que no la olvido. La noche más linda del mundo, que no la olvido. Quiero sentirte feliz, una, una, una. La noche más linda del mundo, que no la olvido. La noche más linda del mundo, que no la olvido. La noche más linda del mundo, que no la olvido. Gracias por ver el video.